Más de 195.000 residentes en la ciudad de Camagüey han puesto su brazo para recibir la primera dosis del candidato vacunal Abdala. La cifra representa más del 78% de las personas previstas a inmunizar. En el territorio que tiene una elevada tasa de incidencia de la COVID-19, funcionan 288 sitios vacunales entre consultorios del médico y la enfermera de la familia y otros locales habilitados. La sede del Museo Ferroviario es uno de ellos. Aquí acude la población del local 15, perteneciente al policlínico Rodolfo Ramírez Esquivel de la capital agramontina. Se han cumplido todas las medidas, todos los protocolos, la población está muy optimista. Se han vacunado 900 pacientes, ya estamos terminando de vacunar, solo faltarían los encamados, que sería con el Abdala móvil. Este fin de semana se espera culminar la primera etapa de aplicación del inmunógeno en la ciudad de Camagüey si es favorable la disponibilidad de los recursos y la cooperación de los ciudadanos. Ello pone en condiciones adecuadas a la cabecera provincial para continuar con el esquema de las tres dosis de Abdala a más de 233.800 personas. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.